Buena vida, buena, buena vida Buena vida, buena, 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 buena Vamos todos a gozar, vamos todos a cantar Buena vida, buena, buena vida Everyone across the world Man and woman, boy and girl Buena vida, buena, buena vida Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar Negativity is gone And I'm feeling so good Cause we, cause we fall off Like life has just begun Enjoy the laughter and fun It's a celebration Every time we get together Old people, every nation Put your manners in the sky Venimos a vacilar Venimos a disfrutar Vamos todos a gozar Vamos todos a cantar La vida, buena, buena vida Everyone across the world Man and woman, boy and girl La vida, buena, buena vida Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar La vida, buena, buena vida Everyone across the world Man and woman, boy and girl La vida, buena, buena vida Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar La mano pa' arriba Todo el mundo abajo Da una vueltecita, da una vueltecita Da una vueltecita, que sigue este canto La vida, buena, buena vida La vida, buena, buena vida Vamos todos a bailar, buena vida Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar Ya se ospira 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 Ya se ospira